El centro que ostenta la condición de vanguardia nacional, trabaja por mantener los logros en la generación de energía para el occidente cubano. El colectivo, que por sus resultados productivos también mereció la bandera 80 aniversario de la CTC, entre otros importantes reconocimientos, hoy es el primero en Artemisa en recibir la convocatoria para la fiesta del proletariado mundial. La celebración de esta jornada estará caracterizada por el patriotismo, la alegría, el reconocimiento individual y colectivo a las experiencias de vanguardia, así como al invariable compromiso de los trabajadores con el avance sostenido del proceso de actualización del modelo económico y social cubano que por decisión soberana construiremos. Convencidos de que lo más importante en el contexto actual es la batalla por la eficiencia económica, estos trabajadores se comprometieron a participar en una compacta y colorida marcha donde se denuncie una vez más el genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y se reafirme el apoyo incondicional a la revolución. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Maricel Rodríguez Blanco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.